Parece que el cine se ha olvidado de que en el siglo XX hubo dos guerras mundiales y no solo una. Y en la primera, de hecho, hay una gran cantidad de películas inspiradas en este conflicto y además también fue muy importante para nuestra historia. Así que vamos a recomendaros unas cuantas películas que son imprescindibles si queremos adentrarnos en la primera guerra mundial. Sin novedad en El Frente, de 1930. Dolorosa película antipelicista que fue premiada con dos Oscars. Nos cuenta como un grupo de amigos se creen eso de que no hay mayor honor que ir a matar por la patria. Sin embargo, la guerra les hace cambiar de opinión. Su estreno, debido a su mensaje desencantado, provocó enfrentamientos callejeros entre nazis y comunistas ya que era una década muy convulsa. Adiós a las armas, de 1932. Primera adaptación de la novela de Hemingway, en la que conocimos a un estadounidense que, debido a sus inquietudes periodísticas, se alista en el cuerpo a ambulancias de Italia antes de que su país entre oficialmente en guerra. Y ahí se enamora de una enfermera británica. Ganó dos Oscars. La reina de África. El mítico Humphrey Bogart ganó el Oscar al mejor actor interpretando un capitán de barco borracho y desinteresado por la guerra. Su apatía se ve interrumpida porque se ve envuelto en una peligrosa aventura cuando una misionera, Catherine Hepburn, le pide que huyan en su barco cuando los alemanes se acercan. Incluso tienen que enfrentarse a un barco de guerra enemigo. Aventura y romance con dos personalidades enfrentadas que tiene como telón de fondo la Primera Guerra Mundial. Senderos de Gloria. Y es que Kubrick tiene más cosas que El Resplandor, La Chaqueta Metálica, La Naranja Mecánica y 2001 Odisea en el Espacio. Tiene muchas más cosas, entre ellas esta película. Antes de todo eso, antes incluso que Lolita, Espartaco o Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, estuvo en una enorme producción llamada Senderos de Gloria. Ahí conocemos la historia de una división francesa dirigida por un oficial, interpretado por Kirk Douglas, encargada de tomar una colina alemana por orden de los altos mandos. Pero esta decisión está muy mal tomada por parte de los soldados que tienen que llevar a cabo esa misión. El fracaso militar es castigado con severidad y el largometraje acaba siendo una oda al antimilitarismo. Lorenz de Arabia, de 1962. 7 Oscars y una historia real. Datos suficientes para sentarse a ver un clásico de cine que, por cierto, en parte está grabado en España. En este largometraje conocemos a un soldado inglés que a ojos de sus oficiales está loco por su amor hacia la cultura árabe, los pueblos del desierto y la idea de colonizar la zona. Pero a ojos de los locales es un héroe occidental que ha demostrado ser uno más de los suyos, una mente del desierto y un defensor de su causa. Gracias a eso los lleva a luchar en batallas fundamentales contra las potencias centrales, consiguiendo así grandes victorias. No obstante, todas sus promesas... Dice la historia que no cumplió nada una vez ya vencieron a su enemigo. Johnny Cogió Su Fusil, de 1971. Durísima película, pero fundamental para entender el horror de la guerra. En esta película conocemos a un soldado que, en una explosión, en el frente de Francia, se queda ciego, sordo, mudo y sin extremidades. Por lo tanto, no puede conocer el mundo exterior ni expresar nada. La película está basada en el libro homónimo y cuenta la lucha por buscar la manera de comunicarse. Largo Domingo de Noviado Película desde el punto de vista de una mujer que lo único que sabe de su prometido es que, tras un consejo de guerra, ha sido mandado a luchar a tierra de nadie, lo que supone una muerte casi segura. En su viaje, para conocer el destino de su pareja, conoce cómo acabaron muchos soldados que también fueron condenados. Y así, de paso, se adentra en la brutalidad de la guerra. También tiene un mensaje antimilitar, como casi todos en esta lista, pero tiene un tratamiento diferente y con una protagonista a la altura. Estuvo a punto de llevarse el Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística porque se trata de una producción muy cuidada, muy hermosa y con un estilo muy propio. Feliz Navidad Francia sorprendió al mundo con este emocionante largometraje sobre la pausa de Navidad que pactan los soldados alemanes y franceses en el frente. Grabada en tres idiomas y con lectores conocidos como Daniel Brough, cuenta cómo los bandos enfrentados en realidad están compuestos de lo mismo, personas que no quieren estar ahí y agradecen cualquier pausa en la guerra. Por cierto, también estuvo muy cerca de llevarse el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. War Horse Steven Spielberg volvió al cine bélico con una película notable que cuenta la vida en varios frentes y ejércitos gracias a un caballo que va de un lado para otro. Los soldados lo utilizan para transportar piezas de artillería pesadas o para cargar con ametralladoras, por lo que empatizamos con el sufrimiento de los animales, además del de las personas. Grandes interpretaciones y una banda sonora, como no, de John Williams. Seis nominaciones a los Oscars y como resultado una película muy expresiva y perfecta para adentrarse en el conflicto. El Maestro del Agua El Maestro del Agua de 2014. Cuando acaba la guerra, un padre australiano, Russell Crowe, va a buscar los cadáveres de sus tres hijos caídos en la batalla de Gallipoli, Turquía. Pasando por Estambul, tiene que adentrarse en la cultura de los otomanos, que son aquellos mismos contra los que estaban luchando. Es más, tiene que pedirle ayuda a ellos para conocer cómo murieron sus hijos. Y pese a eso, que eran enemigos, y que se ha firmado la paz y que deben cooperar, sigue habiendo cierta enemistad. Es interesante por la trama y porque las escenas de la conocida batalla de Gallipoli son mejores que la película llamada Gallipoli. Nos recuerda lo inútil de algunas campañas militares y sobre todo el sufrimiento de un padre. Esta ha sido nuestra lista de las 10 películas recomendables de la Primera Guerra Mundial. No obstante, si conoces alguna otra o echas de menos alguna, por favor, ponlo en comentarios. También te puedes leer el artículo, que os lo linkeamos en la caja de descripción, donde iréis a parar a la web lascosasquenoshacenfelices.com, que es de donde sacamos toda la información para nuestros vídeos. Recordad que en esa web hablamos de cines, series, videojuegos, cómics, todas esas cosas que nos hacen felices. Y si además nos seguís en redes sociales, pasáis a formar parte automáticamente de los sorteos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene. Un saludo.